¿Qué tan bueno tiene que ser el diseño de tu auto para que éste llegue a tener réplicas y muy exactas? Esa es la pregunta que me acabo de hacer en este preciso momento al ver esta caña. Si hoy hablamos de MG, quizás lo que se nos venga a la mente es un SUV o alguno de estos sedans que vemos hoy en día en las calles. Y podría decirse así entre comillas, aburrido o común por estas épocas. Pero MG no siempre fue eso. Esta marca, MG, son las siglas de Morris Garage. ¿Quién es Morris? te estarás preguntando. Pues William Morris fue el creador de esta compañía europea que tuvo sus inicios en autos deportivos. Y hoy tenemos este modelo del MG serie T en la versión D. Pero que es una réplica muy exacta podría decir yo. Al menos del exterior, que a pesar de ser de fibra de vidrio, tiene una calidad muy interesante. El modelo original se fabricó de 1936 a 1955. En su versión Coupé y Roaster. Esta serie T tuvo la versión A, la B, la C, la D y la F. Pero en este caso tenemos esta versión que es una réplica basada en un bocho. ¿Qué quiere decir esto? Que era un kit de conversión que tú lo comprabas para transformar tu bocho o lo podías adquirir ya transformado como estás viendo acá. Estos kits de conversión eran muy populares. De hecho, el más popular, si no me equivoco, es el de Sterling Novak. Que transforma completamente tu auto, en este caso un bocho, en algo completamente distinto. Aquí hemos pedido que lo aprendan un ratito para poder escuchar el motor. De hecho, el sonido ya lo deben estar identificando. Es el sonido de un bocho. Vamos a abrir acá. Tiene sus pestañitas ahí, pero se sube. Y aquí está el motor. Que en la versión original, o sea, del MG original, en la versión real, el motor lo traía adelante, ¿no? Y la parte de aquí atrás era una cajuela. El motor original era de 1.3 y era un 4 en línea. Aquí podemos escuchar nuestro escape. Tiene bonitos sonidos, ¿no? Vamos aquí. Y en la parte interior es muy clásica, digamos así, maderita y todo esto. Vamos a... Voy a poner un ratito el motor para de aquí hacer la revisión. Vamos aquí está. Aquí está. Una llave y ya está. Adelante, siempre... O sea, no es que todos los modelos han sido diseñados para bocho. He visto conversiones incluso de Chevrolet que le han metido motores acá. Adelante, ¿no? En este caso, por el mismo diseño de un bocho, aquí adelante tiene su tanque y su batería, ¿no? En la parte de atrás está el motor. Pero no es exclusivamente este el diseño del kit de conversión, ¿no? Porque hay muchos kits para varios modelos. Entonces, aquí esta tapa se cerra acá. Tiene su segurito. Esta va así, acá. Y acá también igual su otro seguro. Aquí. Acá. Listo. Así se cerra la parte de acá, ¿no? Entonces, el frente. En este blanco que está precioso. Para abrir la puerta es aquí. Jalas la manija y se abre en la otra dirección. Bueno, estas puertas son llamadas las puertas suicidas que se abren en la otra dirección completamente a lo que tenemos acostumbrados hoy en día en los carros actuales. Lo que me llama la atención aquí adentro ha sido esta cosita, esta palanca de cambios. Que, a ver, no es gran cosa, pero sería una locura que fuese esto diamante, ¿no? Pero sí que le da un toque al auto. Le da un toque, no sé, si es que se puede decir, classy. Incluso está matrimonial. Comentarles también que, de hecho, este auto nos han prestado aquí en una hacienda en Cieneguilla. La hacienda Santa María. Para mostrarles esta preciosura. Imagínense estar en este auto y manejarlo como copiloto. Bueno, si estás de copiloto tener esta vista o si es que eres el piloto y manejar este auto en carretera debe ser una locura. ¿No? Al menos el diseño es precioso. Y como dije, este auto lo pueden encontrar aquí en la hacienda. Si es que adquieren algún paquete para una reserva matrimonial o algo así, les puede servir perfecto para sus fotos o sus videos. Aquí en este auto es alfombrado y este porta, como dije, se abre en la otra dirección. Entonces no pesa para nada. Puede cerrarla así. Y ya está. Aquí tiene otro porta revisteros. Que, bueno, viene bien la manija que se abre así. Y ya está. Aquí está. Esta sería la sala donde reciben a los casados, creo, si no me equivoco. Todo está muy bonito aquí en esta hacienda. O sea, la radio aquí era una opción en este kit si es que lo querías. Podías ahí poner una manija en vez de la radio. Aquí tiene los botones para las luces. Que a las finales este kit está completísimo. Y hasta aquí llega el video. Quiero agradecerles a quienes han llegado hasta el final. Y también agradecerles a la hacienda de Santa María por prestarse para esta locura. Ya saben que pueden encontrar esta caña aquí si es que hacen un evento matrimonial. O si es que quizás quieren visitar el lugar que también está precioso. Voy a estar dejando en la descripción del video toda su información. Y si deseas compartir o mostrar tu caña para todos deleitarnos un poquito. Pues va a ser completamente bienvenido. Así que vamos a ver hacia donde nos lleva el siguiente video. Chao.